Bueno, que ya, que Cristiano ya no, ya, ya, Cristiano, no, Cristiano ya no es lo que era, Cristiano está muerto, ya, ya, ya no vale para nada, ¿verdad, Cristiano? Toma el primer gol que habría, ni más ni menos que el camino de la victoria, a Portugal y el suyo particular batiendo un récord que nadie más tiene marcando en cinco mundiales diferentes, ¿vale? Esto que tenéis aquí es un líder, esto es un jugador de fútbol, esto es un top profesional élite que va a durar muchos años todavía, esto es un jugador que podría perfectamente, rodeado, lógicamente, de quien hace falta, sacar lo mejor de sí mismo y dar fútbol para dar y tomar a quien hiciera falta, ¿me entendéis? Y ojo con esta Portugal, ¿eh? Bruno Fernández, Rafael Leao, Joao Félix, Cristiano Ronaldo, cuidado, ¿eh? Cuidado que está Portugal, parece que no, pero ahí está, lógicamente, primer partido, contragana, lo que tú quieras, penalti, lo que vosotros queráis, pero que siempre está ahí, el bicho siempre está ahí, nunca falla, nunca decepciona, siempre, además, por cierto, emocionándose en el himno de Portugal, lógicamente, por seguramente, todo lo que ha tenido por lo que pasar, sobre todo de la cantidad de gente que ahora renuncia a él, toda la gente que ahora le da la espalda, toda la gente que ahora dice, nah, es que Cristiano ya no es lo que era, es que Cristiano, es que Cristiano, tranquilos, tranquilos que esto acaba de empezar, tranquilos, y lógicamente partimos de la base de que él no juega con una selección favorita a ganar el Mundial, ¿vale? Pero recordad que este tío, ¿vale? Fue capaz de conducir a su selección, desafortunadamente no pudo hacerlo hasta el minuto final, pero condujo a su selección no favorita a ganar una Eurocopa, así que no subestiméis a Cristiano, ¿vale? Os pido, por favor, que no subestiméis, tened respeto y mucho cuidado, que este muerto, ya os digo yo, que está muy vivo, no os vengáis tan arriba tan rápido.